La verdad que muy contento de volver a Tacuarembó Natal, encontrarme con mucha gente querida, con muchos afectos, y lo bueno de una instancia como la de hoy, que ustedes apreciaron, fue una sesión abierta, una sesión del Codicen, que en vez de realizarla en Montevideo, la vinimos a realizar a Tacuarembó. Recibimos aportes de los actores locales, de la comisión descentralizada, los trabajos, como también, los trabajos que están haciendo, como también las necesidades y las demandas que tienen. Y luego abrimos el micrófono. Bueno, vinieron de la Escuela 44 de Rincón de Tranqueras, de la Escuela 136 del barrio Naudemar, los niños de los sextos años de la Escuela Número 2 de acá de la ciudad, vinieron alumnos de la UTU, de Caraguatá, y así sucesivamente hubo varios planteos de cuestiones que hablaron muy bien de muchas cosas que nuestras comunidades educativas están haciendo en Tacuarembó en el marco de esta necesaria transformación educativa que el país está llevando adelante, y después de demandas y cuestiones a atender que nos llevamos todos los deberes para dar respuesta dentro de lo que, además, lo que quiero decir del esfuerzo que está haciendo la administración por atender el debe que teníamos con varias obras de infraestructura en Tacuarembó, que ustedes ya saben, hoy inauguramos un jardín y una escuela de tiempo completo. ¿Y se viene el Liceo Número 6 también en Tacuarembó? Se viene, por suerte, el Liceo Número 6 en el barrio Torres, un reclamo que ustedes verán que vieron que estaba en la lista de la Comisión Descentralizada y que estamos atendiendo por 2.600.000 dólares, el primer liceo de tiempo completo de la ciudad de Tacuarembó, tres comidas diarias, permanencia de los docentes, formación, talleres optativos por los estudiantes, mucho deporte, recreación, tecnología, etc. Vamos hoy a presentar la obra que va a estar pronto el año que viene del nuevo liceo de Curtina. Están comenzando los movimientos de tierra del nuevo liceo de Achar. Tenemos diversas obras también planificadas, el Jardín 154 de Paso de los Toros, una larga demanda que teníamos vinculados a esa ciudad. Y así sucesivamente, más de 10 millones de dólares quedan por ejecutar de aquí a que termine el periodo de gobierno de acuerdo a nuestro plan de obras y ya ejecutamos y entregamos en este periodo 7 millones de dólares en obras de infraestructura. Es decir, que estamos en cifras importantes, históricas para el departamento y creo que Tacuarembó se lo merecía. Coméntenos detalles en relación a proyectos que están por delante. Por ejemplo, ¿habló de la reubicación del Centro de Lenguas Extranjeras? Bueno, nos presentaron las demandas que tienen locativas, lo vamos a atender porque realmente plantearon las dificultades que tienen ese sentido, la Comisión Descentralizada también, vino la directora del CLE, así que bueno, nos llevamos como de ver la situación. Yo también digo, miren, lo dije acá y se los digo a través de las cámaras y a través de las radios que están. Nosotros nos hacemos cargo de las situaciones que existen, pero también decimos, hay muchos años de carencia y de falta de mantenimiento de los centros. Entonces, estamos contra reloj con los recursos que tenemos. Aumentamos el presupuesto de mantenimiento a 1.200 millones de pesos para ir atendiendo todas las demandas que tenemos. Pero bueno, sepan comprender que vamos llegando también a las medidas que nuestras posibilidades lo permiten. Reitero, nos llevamos el deber del CLE de Tacuarembó. Bueno, usted recién hablaba sobre la ampliación del Liceo de Cortina, pero también explique detalles sobre la nominación con el nombre de Marta Montaner. Seguramente algo muy significativo tomando en cuenta la importancia aquí de Tacuarembó este nombre. La verdad que sí, un justo reconocimiento a la querida Marta Montaner, que lamentablemente en forma tan temprana desapareció físicamente, aunque sigue en el recuerdo y en el corazón de nosotros y de muchísimos tacuarembóenses, de todos los tacuarembóenses en general. Una mujer que trabajó mucho por el pueblo, por aquella gente que tenía mayores situaciones de vulnerabilidad. Yo era secretario general de Codicen, Jorge Cabronel, el director general de secundaria, cuando ella insistentemente llamaba pidiendo en momentos bien difíciles para el país. Estábamos en plena crisis de aquellos años 2000 para crear un liceo para darle oportunidad a los burices de la zona de Cortina. Por lo tanto, reconocido y merecido homenaje a Marta Montaner. Así que hoy vamos a estar a las 4 de la tarde haciendo el acto de nominación. El convenio que se firmó con Tacuarembó Fútbol Club, ¿en qué consisten estas pasantías? Pasantías curriculares y pasantías remuneradas para darle oportunidades a los estudiantes de la UTU que estudian determinadas formaciones que tienen que ver con administración y la vinculada al deporte.